Para ir a tu casa debo hacer más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Si te sigo nada importa haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis